Buenas noches, aquí estamos en Neutral FM, su plataforma digital que se comunica con ustedes todos los domingos de 6 a 7 de la noche en su programa semanal de cada domingo. Bueno, aquí en Neutral FM, resumen semanal, vamos a votar una agenda como siempre muy interesante con puntos que en el día a día han tomado noticia de primer orden, tanto nacional como internacional. Vamos a hablar de la educación dominicana, enfocándola del aspecto de aquí de los ríos y los jardines, así como la problemática del polideportivo de los ríos. Vamos también a votar otros temas de interés, como es la noticia más impactante de primer orden a nivel internacional, que es la muerte de Isabel II, así como también la problemática nacional que repercutió esta semana con una manifestación, una protesta en contra de la AFP y de la ARS, de parte de los médicos, del ADP y otras organizaciones. De inmediato vamos a comentar el aspecto de la educación y enfocado básicamente en la problemática de los jardines y los ríos. En la educación dominicana, con atraso de años, en su desarrollo integral, en un déficit en lo que era capacitación a los estudiantes y un modelo educativo agotado, con un interés marcado en la… un gran interés marcado en que se le aporte más dinero. Fue por eso que desde el 2003 en adelante comenzó una lucha gigante de las organizaciones de la sociedad civil y varios partidos políticos para que se le asignara un 4% de la educación. Esa lucha viene desde el año prácticamente 2010. Se le hizo muchas protestas al expresidente de la República, el líder, la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y Leonel planteaba con toda lógica que lo importante no era hacer dinero, sino cómo gastar ese dinero. Un enfoque multidisciplinario con una metodología que permitiera que a la vez que se gastara mucho dinero, se fueran ejecutando obras importantes que no atrasaran la educación, pero a la vez crear los mecanismos suficientes, una currícula y un método de enseñanza que permitiera elevar la educación. En eso se fue el tiempo y el aumento del 4% se postergó gobierno después a partir del 2013. El 4% logró aprobarse a partir de esa lucha de la sociedad civil y se comenzó a ocultar a partir del 2013 en lo que fue el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Pero resulta que ahora ese 4% se vio en una gran discusión porque el gobierno actual informó que no tenía la forma de cómo ejecutar ese 4% en lo que faltaba de año. Y la sociedad civil inmediatamente se alarmó, incluyendo los partidos políticos, y exigieron al gobierno que ese 4% había que agotarlo, había que gastarlo en cualquier obra importante, dentro de la educación, porque ese era un acuerdo de ley, un 4% que se había aprobado mediante el Congreso y mediante un consenso de todo el liderazgo civil y político. Entonces, que el gobierno actual no hizo más que echar para atrás, como otras medidas han pasado, y sometió al Congreso un adendo para completar ese 4%, para que se ejecute, mejor dicho, el 4%. Entonces, ahí está la situación de ese 4% cuando no se sabe dónde terminar de ejecutar esa partida de más de 4.200 millones de pesos. Y llamó a una reunión, a una parte de la sociedad civil, a EDUCA, que es una entidad de carácter privada con un observatorio para hacer propuestas tendentes a mejorar la educación. Y el gobierno, en vez de hacerse responsable, este gobierno, en vez de hacerse responsable, ejecutar ese 4.200 millones de pesos y explicárselo al país, lo que hace es que ponen manos de la sociedad civil que ellos digan dónde ejecutarse, porque aparentemente el gobierno no sabe. Y yo diría que eso es una mala señal de donde está expuesta la improvisación y la falta de inteligencia de cómo ejecutar un proyecto donde está consignado ese dinero del 4% respecto al PIB, al Producto Broto Interno. Entonces, la sociedad civil aceptó el reto, lo que significa que si esos 4.000 y pico de millones de pesos no se ejecuta de manera inteligente, el gobierno puede decir que la sociedad civil, al final de cuentas, no tuvo la capacidad para terminar de diseñar dónde se iba a gastar ese dinero. Y lo que haría es como limpiarse la mano. Cuando ellos mismos debieron hacerse responsable, el Ministerio de Educación, con el nuevo ministro a la cabeza, de cómo gastar ese dinero. Y aquí estamos, entonces, entramos a la situación de Los Ríos y Los Jardines, en la que apenas hay dos instalaciones importantes, grandes, para darle albergue a toda la educación pública, que es la Escuela Fras de Montpane y la Escuela Costa Rica de Los Ríos, con más de 10.000 estudiantes en todas las tandas para darle educación. Pero resulta que la Escuela Fras de Montpane y los Dos Jardines tiene alrededor de tres años que fue destruida para construir otra escuela mucho más grande, con más de 45 aulas, y apenas se está ejecutando un 30%. Todo ese estudiante, lo que se ha hecho desde el año pasado, o hace dos años, es enviarlo al Colegio San Mauricio, al Colegio Riachuelo, y al Liceo de Los Jardines del Norte, que es una escuela pública Liceo, ubicada en Los Jardines del Norte. Pero ahora mismo, seguramente habrá más de 2.000 estudiantes en todo el perímetro de Los Jardines y Los Ríos, que estarán buscando aulas porque no existen aulas. Se necesitan muchas aulas, pero hay dos centros educativos que no están terminados, el de Los Jardines y el de Los Ríos, que se le llama Guayubín, anteriormente se le llamaba Arroyondo, y tiene un problema legal la escuela que se está construyendo en Los Ríos y que no ha sido terminada y está en un 85% adelantada, pero está paralizada por un problema legal. Luego que se había avanzado en el gobierno anterior, un 15% más, cuando se reinició y se había resuelto un problema legal, pero ahora se suma otro problema legal en la actual gestión, que ha frenado el aceleramiento, la terminación de ese Liceo nocturno de la Esperanza de los Ríos, hoy llamado Guayubín. Por tanto, lo que seguimos es y lo que esperamos es que el Ministerio de Educación siga acelerando la construcción de la Escuela de Los Jardines, Ferramón Pané, y el Liceo Guayubín de la Esperanza de los Ríos. Mientras tanto, la clase comienza el día 19 y hay muchos niños que todavía no tienen el aula, la inscripción asegurada. Otro punto importante que tenemos que destacar en este momento es la situación de Polideportivo de los Ríos. No se ha vuelto a hablar de este problema. Ustedes saben que hay unas seis viviendas que el gobierno prometió entregarse a varios danificados luego de una tormenta al inicio de este gobierno en septiembre del 2020. Y se le prometió seis viviendas, pero resulta que la información que dio el gobierno y la que se ha regado en el barrio es que se van a construir más de 50 apartamentos precisamente en el espacio donde está construido el Club Polideportivo de los Ríos. De inmediato, los comunitarios, con la mesa comunitaria a la cabeza, junto con los derechos humanos, hicieron una rueda de prensa y le exigen al gobierno que no le topen, que no toquen el Polideportivo de los Ríos. Y lo que se está a la espera de una reunión entre la comunidad de los Ríos, todo lo comunitario, la mesa comunitaria y toda la sociedad civil de los Ríos para que se pongan de acuerdo si el gobierno quiere destruir ese pueblo deportivo y construir el apartamento o si se construye el apartamento en otra... Si se construye el apartamento en otra área o si se destruye el Polideportivo. Pasamos a una pausa y venimos en breve segundo. Regresamos aquí para seguir comentando resumen semanal en Neutral FM. Les decía ahorita, concluyendo el comentario de la situación del Club Deportivo de los Ríos, del Polideportivo, que hasta el presupuesto que tenía el club en el Estado fue sacado y no le están dando actualmente ningún tipo de ayuda al Club Deportivo de los Ríos, fue sacado el presupuesto. El martes, este martes hay una reunión a las seis de la tarde en Funemba con todos los comunitarios para trazarse un plan de lucha que permita a los Ríos defender con toda la justeza, con toda la guillardía y con toda la fuerza la permanencia del Polideportivo y que se termine de construir. Ese Polideportivo se comenzó a construir en el 2001 en el gobierno de Hipólito Mejía y está todavía sin terminarse, con apenas un 30% construido. Está la cancha, se practica deporte, la juventud va ahí, pero está muy deteriorado lo que son sus paredes. No hay grada, no hay oficina y los trabajadores constantemente se dañan, por lo que la juventud de los Ríos, lo que exigen los comunitarios, que el gobierno respete el espacio del club, del Polideportivo, y que ellos no están en contra de los apartamentos, siempre y cuando también se consenso con ellos, ¿dónde se van contra los apartamentos? Porque los terrenos de los Ríos es los Ríos, y para el gobierno entrar a los Ríos debe pedirle permiso a la comunidad, no hacer obra sin el consentimiento de la gran masa comunitaria. Hay muchas organizaciones respetables en los Ríos, como es la Mesa Comunitaria, como es Fundema, como son todas las juntas de vecinos, como es el Club Deportivo, y simplemente lo que el gobierno tiene que hacer es conversar con ellos, ser transparentes y decirles qué es lo que va a hacer con el Polideportivo y cuál es la proyección, la idea, el objetivo de los más de 50 apartamentos que quieren construir. Pasamos a otro punto. Es la, como ustedes saben, la noticia más importante internacional fue la muerte de Isabel II. Una mujer que gravitó en el escenario político y social por 70 años en el mundo. Básicamente, naturalmente, Inglaterra. Ella llegó al trono de la sociedad inglesa, al trono de la autoridad del reino, en el año 1952. En el 1948 nace su primer hijo y estamos pendientes de esa noticia que ha gravitado a nivel mundial, que es una noticia de carácter social, de carácter institucional, naturalmente, con trascendencia política, porque ese liderazgo de la reina Isabel II gravitó, como le había dicho, por 70 años. Y en 70 años viajó por el mundo entero y le dio la vuelta cuatro veces. Viajó por más de 100 países, se entrevistó con miles de ministros en el mundo, presidentes, y tuvo gran incidencia en el corazón, la simpatía y el liderazgo social y político del mundo entero, incluyendo grandes artistas, como los Rolling and Tom, los Virul y grandes deportistas mundiales. Hoy, en cierta manera, Inglaterra, producto de la tradición, del cariño que le tuvo a esa reina, es probable también que ella se lo ganara con su templanza, su autoridad, su fineza de dama, está llorando la muerte de Isabel II. Carlos III le sucede en el trono con alrededor de 72 años y su consorte, su esposa Camila Parken. Vamos a ver qué sucede, son 10 días de duelo o de procedimiento del montuorio en un protocolo que solo la realeza inglesa y otros países que tienen esa tradición sabrán cómo desarrollarlo. y el mundo entero está a la expectativa mientras naturalmente se suceden grandes catástrofes en términos de la naturaleza y en términos políticos como la guerra de Ucrania y Rusia. Pero así es la vida. Esta señora con 70 años en el poder ha sido prácticamente la mujer más poderosa del mundo porque viaja por más de 100 países, tener amistad con tantos artistas, del cine, la música y grandes políticos y ser un ente de primer rol en la tranquilidad o la política inglesa es una mujer que realmente se merece quizá eso como la mujer de más influencia o la más poderosa por lo menos de Europa y para muchos del mundo entero. Hacemos una pausa y volvemos con una entrevista muy interesante con el ingeniero Naun Coluna que nos viene a hablar de la fuerza del pueblo y de su trabajo político en ese partido en la circunción número 2. Volvemos en breves segundos. FM La fuerza del pueblo sigue trabajando todos los días en actividades por ejemplo en el día de antes de ayer el jueves la fuerza del pueblo tuvo una importante reunión su dirección política de la circunclusión y ahí discutimos muchísimas cosas importantes en ara de fortalecer la estructura orgánica de la fuerza del pueblo en toda la circunclusión y hubo un debate libre democrático abierto de la estructura dirigencial de la fuerza del pueblo lo cual permitió que este fin de semana también se diera mucha actividad importante de hecho el líder de ese partido Don Fernández ha estado en todo el país y fuera del país juramentando toda la simpatía esa simpatía desbordante decidida que vienen de otros partidos y de la sociedad civil a fortalecer la fuerza del pueblo en Puerto Plata por ejemplo se tuvo una joramitación de muchísima gente importante de la fuerza del pueblo y eso es y así en toda la provincia cada vez que el líder de la fuerza del pueblo en el Fernández así de una provincia una gran cantidad de gente se desborde y se organiza en la fuerza del pueblo Don Fernández estuvo en Puerto Plata y ahí se joramitaron muchísimas personas importantes pero también nosotros como estructura política la fuerza del pueblo ahí se ve una imagen de la ciudad de Puerto Plata antes de la joramitación de la fuerza del pueblo de Don Fernández con la dirigencia de la fuerza del pueblo en Puerto Plata y con muchísima gente que se decidió a dar el paso porque entiende que este gobierno improvisa mucho hace mucho amago de inauguración gasta mucho dinero y no ha inaugurado una obra de importancia trascendental que se vea en el país pero además no hay forma de parar la inflación hay un problema económico mundial pero este gobierno no ha sabido planificar ni dar los pasos necesarios para mantener una estabilidad en los precios que le permita respirar con más descanso con más alivio al pueblo dominicano y eso ha permitido que la gente desesperada se organice en la fuerza del pueblo en el día de hoy ayer tuvimos en muchísimo barrio de la capital de la secundación número 2 joramitando a las personas de la fuerza del pueblo en los girasoles en Cristo Rey en el Sánchez de la Fe en los Sardines del Norte estuvo la fuerza del pueblo joramitando por ejemplo en en Cristo Rey fue una cantidad inmensa de compañeros más de 30 compañeros se presentaron en Cristo Rey para hacer el trabajo del día a día lo que llamamos todos los fines de semana jornada de afilación de simpatizante de la fuerza del pueblo se va a casa por casa y ahí se organiza la gente eso pasó en los girasoles que asistió una gran cantidad de personas en los lugares donde más asistieron personas dirigentes de la fuerza del pueblo fue en Cristo Rey y en los girasoles pero también asistieron muchas personas en otros sectores que estuvimos trabajando entre el sábado y domingo es decir que la fuerza del pueblo se mantiene en las calles trabajando porque sabe que en contacto con la gente que podemos de la única manera que se puede crecer crear la confianza necesaria entre el liderazgo local la simpatía de la sociedad civil y conectarse con el liderazgo nacional e internacional de Leonel Fernández que es un dirigente político probado mesurado un estadista de lo mejor que tenemos en América Latina es decir que seguimos ahí trabajando la fuerza del pueblo para seguir creciendo y poder tener el aval suficiente la fuerza suficiente y llegar al poder en los próximos dos años muchas gracias y nos veremos en otra ocasión y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima